Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo tutorial, por fin estamos aquí con un nuevo tutorial, lo siento muchísimo por la tardanza, ya sabéis que quería traer este tutorial hace un par de semanitas, pero se ha dado la casualidad de que con el aparato me pusieron unas gomas tal, ya sabéis aquí, en directo ya lo conté todo, por resumirlo un poquito, y bueno, me cuesta muchísimo hablar, no puedo abrir la boca del todo, entonces lo siento muchísimo si no se me llega a entender, estoy haciendo esto pues para traerlo ya cuanto antes, porque pensaba que ayer me lo iban a quitar, pero al final no me lo quitaron, así que bueno, por eso os digo, lo siento muchísimo, voy a hablar lo más claro posible, pero me cuesta muchísimo abrir la boca y la verdad que es un engorro, entonces nada, hoy vamos a traer instancias, la nueva novedad de ZBrush 2021, que seguramente los que vengáis del modelado tradicional, digamos pues de 3D Max, Maya, Blender, Cinema, lo que sea, supongo que esto lo tenéis ya más que asumido, porque es algo muy normal en los programas, pero en ZBrush no estaba puesto hasta ahora, o sea, no había una opción hasta ahora, y lo que hace es mezclar un poco programas que ya tiene, o sea, bueno, herramientas mejor dicho que ya tiene, para conseguir esta finalidad. ¿Qué es una instancia? Una instancia es algo tan sencillo como duplicar un objeto, pero con la diferencia de que cuando quieres hacer un cambio en todos a la vez, solamente con que cambies uno, se cambian todos. Por ejemplo, podemos pensar, por poner un ejemplo, en una bandana de estas de balas, sabéis como los llevaban los vaqueros o, bueno, balas de escopeta o de rifle o lo que fuera, ¿no? Pero todas las balas son iguales, entonces tú haces una bala y de repente te das cuenta de, joder, se me olvidó aquí meter un detalle o lo que fuera. Claro, tienes que cambiar en todos o bien volver a borrar todos menos uno y volver a duplicar. Pues la instancia sirve para que tú tengas una bala de referencia, dupliques todas las balas y hagas los cambios en la bala de referencia para que se vea reflejado en todas esas dúplicas que has hecho, ¿no? Entonces, esa es un poco la instancia en resumen, lo que es la teoría. Vamos a ver cómo se ejecuta en el programa, que lo hace de forma muy inteligente, usando sus propias herramientas, y es que usa Nanomess para ello. Nanomess, recordad que era como para sacar muchos objetos encima de una malla. Ya te hemos subido un tutorial de Nanomess, por si queréis verlo, ¿vale? Pero bueno, en resumidas cuentas, pues eso, para sacar muchos objetos encima de la malla. Lo interesante de esto, ya sé que estoy contando teoría antes que la práctica, pero es que quiero que entendáis. El Nanomess lo que hace es previsualizar una malla encima de otra malla. Lo que pasa es que esa malla que está encima, esa preview, esa instancia, no son polígonos por ahora, ¿vale? Hasta que tú aceptas y quieres que sean polígonos. Pero por ahora no son polígonos. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros no vamos a cargar nuestra RAM de muchos cálculos, porque no son polígonos. Simplemente es como una foto, digamos, para que nos entendamos. Es una foto del modelo, ¿vale? Entonces, aquí tengo en el cuerpo de Batman que estoy haciendo ahora en los directos, ya sabéis. Aquí tiene como una especie de botoncitos, que todos son iguales. Y dije en directo, pues mira, voy a dejarlo para hacer el tutorial de esto, de instancias, ¿vale? Entonces, es tan tan interesante que, fijaros que estos botones se repiten, por ejemplo, no sé, muchas veces por el cuerpo, ¿vale? Nosotros vamos a hacer este caso en concreto, pero bueno, se repiten muchas veces por el cuerpo. Y ahora no me funciona la tableta. Bueno, ahora, ahora ya está. Entonces, lo que voy a hacer es sacar primero un cilindro, ¿vale? Sacamos un cilindro, aquí, perfecto. Lo que voy a hacer antes de nada es eliminar un poco las caras interiores, ¿vale? Que con Zmodeler, que también tengo explicado en el canal, simplemente borro los loops, ¿vale? Para que sea solo uno, perfecto. Así, perfecto. Y hago como un poco la forma que quiero en este sentido del botón, ¿no? Pues una cosita así como un poquito plana, ¿vale? Y, por ejemplo, con un poco de esquina ahí al final, con un bebel, por ejemplo, ¿vale? Así, ¿vale? Entonces, este es mi objeto por ahora. Esto es como el objeto base, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a repartir por todo esto. Voy a girarlo. Esto es por capricho, ¿eh? No es por nada más. A ver, 90 grados para que esté de frente. Así, perfecto. Muy bien. Entonces, yo lo que hago con las instancias normalmente es meternos dentro del cuerpo para que no se vean, ¿vale? O sea, que se queden ahí como debajo del cuerpo, ¿vale? Entonces, lo interesante que tiene ahora, fijaros, que tenemos aquí un objeto, ¿no? El objeto base, digamos. Nos vamos a macro y hay un, un, bueno, una, un macro ya hecho, ¿vale? Que se llama create instance subtool, ¿vale? Si le damos, él calcula, hace sus movidas, ¿vale? Pues ya ha hecho. Fijaros que tenemos aquí la base y aquí tenemos nuestra instancia, ¿vale? Ha duplicado el objeto. Pero no solo ha duplicado, sino que ha hecho un nanomesh ya, ¿vale? Ya veremos ahora más adelante. Pero muy, muy interesante. Entonces, lo que vamos a coger es bajar un poquito esto, ¿vale? Y vamos a colocar nuestro botón donde se supone que queremos tener los botones en concreto, ¿vale? Mira, lo que no he probado todavía con las instancias, que es muy interesante, es a usar la simetría. Supongo que funcionará, pero, pues mira, hasta ahora no lo he probado. No es algo que me haya surgido ahora, justo las instancias que he hecho no han sido simétricas. Y es algo que no... Ahora lo probaremos, ¿eh? Pero, vale, imaginaos que tenemos ahí uno. Vamos a ver si las instancias... Ah, mira, pues sí. Ahí está la simetría, ¿vale? Y ahora, con control, movemos con el gizmo y así duplicamos un objeto. Bueno, esto es de toda la vida. O sea, me refiero que esto es algo que supongo que ya sabéis de... En general, ¿no? De ZBrush con el control que se duplicaba. Entonces, duplicamos de nuevo. Lo hacemos un poco más grande para ajustar ahí un poquito la escala. Vale, perfecto. Lo giramos un poquito. Ya digo, esto lo colocaré luego mejor. O sea, ahora mismo estoy haciéndolo un poco por encima. Así, por ejemplo. Y vamos a duplicar esto así. Vale, si nosotros quitamos ahora los otros botoncitos, ya tenemos como repartidos por aquí los botones principales. ¿Vale? Los principales me refiero a los importantes, los finales, ¿vale? Así. Vale. Luego ya lo colocaré mejor. Muy bien. Entonces, ya tenemos unos botones que pintan mejor, pero todavía no son los botones que tiene el personaje en el juego. Entonces, tenemos que modificarlos, ¿no? Por eso, el nanomesh, ¿vale? Es esto de aquí. Que esto ya os sonará el tutorial que ya hice ya hace un tiempo. Nosotros podemos cambiar valores de nanomesh, tamaños, pues, randomizar rotaciones. Bueno, se puede hacer de todo, ¿no? Pero en este caso, lo que más nos interesa simplemente es editar la malla. Editar la malla base. Ya sabéis que en el nanomesh se repite una malla. Una malla en concreto se repite por todo. Entonces, simplemente, si le damos a editar malla, ¿vale? Aquí, bueno, nos sale aquí como el objeto, ¿vale? Que, bueno, realmente, a ver si puedo bajarlo un poquito simplemente para que coincida. Ah, y claro, estoy moviendo. Sí, es que estoy moviendo la posición de todos. Nada. Entonces, tranquilos. Simplemente era para ponerlo más o menos centrado, pero da igual. La cosa es, si nosotros ahora, por ejemplo, activo aquí el Zmodeler y empiezo a hacer unos cambios por aquí, ¿vale? Por ejemplo, si no me equivoco, tenía aquí como un relieve, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hacemos un QMesh, ¿vale? Del Polydupe. Lo sacamos un poquito. Y a esto le hacemos un Bevel para redondear un poco aquí la forma. Bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, que hemos hecho como esa formilla. Entonces, ahora fijaros cómo en todos se ha cambiado esa forma. Si yo ahora le doy a Control-D, Control-D que básicamente es como multiplicar, fijaros. Como dejarlo más suave. Vamos a verlo, a ver. Ahí, mira. ¿Os fijáis cómo está? Ahora está suave. Ahora está redondeado. ¿Lo veis, no? Hay que mover el modelo para actualizarlo, ¿vale? Entonces, es muy interesante, pero muy interesante, lo que podemos conseguir simplemente modificando la base, ¿no? Esta pequeña base. Entonces, todos los cambios que queramos hacer aquí, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, vamos a poner que quiero hacer un Create a esto para... Mira, fijaros. Hacemos un Create. El Create, ya sabéis que también hemos subido un vídeo sobre el Create, que simplemente es como hacer hard surface, ¿vale? Por ejemplo, así, para que te quede estas superficies duras. Y fijaros que ahora ya no está todo suave, sino que tenemos esa superficie dura. ¿Lo veis, no? Ese cortecito. Ese cortecito. Entonces, ya con esto, fijaros qué guapo está, porque podemos hacer todo, todo lo que queramos ahora mismo en este objeto para que se vea en todos. Y esto ya os digo, puede ser, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Bueno, este no sé si es muy práctico, pero tenemos un suelo lleno de calaveras, porque, yo qué sé, estamos haciendo un, yo qué sé, un escenario o lo que fuera. Y, claro, las calaveras, en su caso, yo haría las calaveras diferentes. Pero, bueno, es para enseñar el ejemplo, ¿no? Para mostrar el ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos calaveras, ¿no? Pues, imaginaos que el diente está mal. Pues, evidentemente, si cambiamos el diente del objeto principal, cambiaría el diente de todos los siguientes objetos que hay alrededor, ¿vale? Entonces, pues, bueno, cosas que se repitan, pueden ser, esta herramienta puede ser muy útil utilizarla en esas cosas. Entonces, por favor, si tenéis granadas en un soldado militar, evidentemente todas las granadas son iguales. Entonces, bueno, sí, luego si quieres puedes detallar diferente, ¿no? Pero sí que todas las granadas son iguales. Entonces, quitamos aquí el edit mesh, porque ya no quiero editar, ¿vale? Y realmente, pues eso, es muy interesante porque puedes cambiar todas las granadas, todas las balas, cartucheras, bueno, todo que sean repetitivos, cosas que se repiten, pues puedes hacerlas de esta manera, ¿no? Y luego después, por cierto, que ahora acabo de ver esto con el Zmodeler, podemos ver como el objeto base, fijaros como es con un cuadrado. Si le damos aquí a este de aquí, Show Placement, ¿vale? Lo que vemos es lo que Zmodeler lo que interpreta, ¿vale? Lo que interpreta o lo que él entiende sobre este objeto, que es un plano, ¿vale? Nosotros estamos viendo como una geometría muy compleja, bueno, más o menos compleja, pero realmente se basa en un plano, está encima de un plano. Entonces, lo interesante de esto es que si le damos a este botoncito, podemos ver lo que ZBrush está viendo y esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Pero si le damos a Inventory aquí y le damos One to Mesh, ¿vale? Lo que va a hacer es que todas esas cosas que ahora son virtuales, ¿vale? Porque ZBrush no tiene geometría ahí, simplemente tiene un plano. Pero si le damos a One to Mesh, lo que va a hacer es que todo lo que era ficticio, digamos, de repente lo va a convertir en geometría. De hecho, vamos a hacerlo, ¿vale? Fijaros que ahora mismo tengo esta geometría, que es el cubo de fondo, ¿vale? Ese cubo de fondo. Pero si yo le doy a One to Mesh, voy a quitar esto un momentito. ¿Vale? Fijaros como nos deja también la geometría de atrás, pero es muy fácil de eliminar. Y toda la geometría que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, simplemente si quieres quitarlo de atrás, le das Control-Click. Un clic a lo de atrás, invertimos y borramos. ¿Vale? Y ya estaría ahí quitado, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que veáis el porqué, cómo utiliza el NaNoMesh esta lógica de las instancias y cómo convertirlo en geometría final, ¿vale? O sea, ya sería todo el proceso. Y a partir de la geometría final, evidentemente, la instancia se elimina, ya no habría instancia y puedes detallar cada objeto. Por ejemplo, si quieres hacer una arrasadora aquí en la esquina, aquí en el centro, tal. Ya puedes hacerlo individualmente, ¿vale? Entonces, creo que es... No me he pasado el tiempo, ¿no? Bueno, 12 minutitos. Un poco más largo de lo que quería. Ya sabéis que me gustan los tutoriales concisos. Pero también me gusta explicar bien lo que son cada cosa y qué quiere decir y cómo funciona cada cosa, ¿vale? Por eso me alargo un poquito más de lo debido. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial. Ya sabéis, like para, bueno, para animarme a subir un poquito más. Muchas gracias por todo el apoyo en el anterior tutorial. Y por cierto, por cierto, si seguimos teniendo un buen apoyo de este tutorial, la siguiente, que vendrá seguramente en dos o tres partes, dividido porque es una herramienta muy compleja, será ya la herramienta de telas. Así que eso seguro que os interesa. A mí también me interesa traerlo porque de todas las novedades me gusta mucho traerlo por aquí. Y poco más, compartirlo, me gusta, todas las novedades. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito y adiós.